A la huelga A la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí Ay, la huelga, compañero, no vayas a trabajar Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí Desde el post hasta el arado, de las fábricas telares Y van los nabajadores a la huelga general A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí Desde el gobierno de paro Nos vamos a levantar Todas las trabajadoras, es la hora de luchar A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí ¡Huelga, huelga, 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 Gracias por ver el video.